Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este joven ingeniero belga escuchó la llamada del fervor democrático todavía estando en su país Convencido de que el cambio era posible decidió aprender la lengua Cogió su mochila, un par de ideas y se vino a probar suerte en la arena electoral Mañana el futuro será presente Lo sabemos todos No hay dos sin tres Usted cuando viaja Usa ese ser Yo también Y cada vez que debo meterle cosas Me doy cuenta de todas las cosas innecesarias que tengo en el baño Cremas, gotas, peines Al igual que este proyecto Los nuevos partidos florecientes a lo largo y ancho del país Exploran las posibilidades de la democracia y la política Como una disciplina artística En la que hoy, podemos asegurarles, fluye la creatividad a raudales Pero está muy bien lo que dice Hugo ¿Cómo era entonces tu consejo que la causa social... El pluralismo El pluralismo Es verdad, tienes razón El pluralismo El pluralismo El pluralismo Sí, claro, porque es como cuando... El pluralismo Entras la atención ahí y después... Largas El pluralismo Los cambios han sido Yo voy a empezar con las luces Estas Esta Y vamos a ver nuestras luces Florear va a ser ese párrafo Y después de eso vamos a cortar No vamos a saludar más Y luego lo vamos a hacer en francés Y luego vamos a hacer en francés Y luego vamos a hacer en francés Gracias.